Los últimos años, yo diría que han sido años de mucho aprendizaje para ti, de muchas lecciones, de muchos retos. Hoy en día, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón emocionalmente? ¿Cómo te sientes? A ver, ustedes, los que me están viendo, y tú, Chiquinquirá, y todos, ustedes tienen el COVID-19. Yo tengo el COVID-17, y se lo digo todo el tiempo a mi gente, yo le digo, a mí se me paralizó el mundo en el 2017, a ustedes se les paralizó en el 2019. Entonces, de lo más grande que me ha pasado en esta pandemia, y que nunca pensé que me iba a pasar, es que por fin encontré paz. ¿Sabes esa paz que encuentras en que, oh my God, no me quieren llevar a una fiesta, no me quieren buscar un novio, no me quieren, ¿me entienden? Como que todos estamos iguales, y por fin he encontrado paz. O sea, paz al punto de, no sé, de que, qué tranquilidad estar conmigo. Eso nunca me había pasado, yo soy muy que espera, yo soy de todo, yo no podía estar sola nunca. ¿Y qué crees que te brindó esa paz, Lili? ¿Qué crees que fue lo que te brindó esa paz, finalmente? Yo creo que es eso, que estamos todos iguales en este momento. Cuando me pasó todo, yo creo que a la velocidad que va, es que vamos a una velocidad que no nos damos cuenta hasta que no tenemos un evento como lo que me pasó a mí. A mí la vida me cambió septiembre 11 del 2017, saliendo del huracán Irma, me entero lo que está pasando, y de ahí para allá, o sea, no tuvimos chance, no tuvimos chance de salvar la familia, el matrimonio, o sea, no se pudo. Y eso, o sea, conlleva un proceso muy fuerte, las mujeres que se han separado, que han pasado por esto. Sin embargo, en esta pandemia es que de momento yo encuentro como que ya nadie tiene que darme un consejo, nadie tiene que decirme si vienes conmigo aquí, si te presento aquel, si haces tal cosa. No, o sea, ha sido una cosa comitísima. Firmé el divorcio en enero y todo el mundo me decía, ahora sí, este va a ser tu año, prepárate que este es tu año, ahora te viene una cosa, lo que viene es espectacular, prepárate, tú vas a ver que esto, tú sabes cómo es la, o sea, y aquello era y la gente, y es una presión arriba, you're going to move on. Es conseguir un novio en una pandemia, Lili. Con tapabocas, no, no creo, ojalá, entre, ahora entre el tapabocas, entre el tapabocas y el botox, tú no sabes ni si estás hablando, o sea, la gente, la gente está con el tapabocas y el botox, tú estás bien o estás llorando, yo le pregunto a la gente, espérate, espérate, bájate un poquito, porque no, o sea, no, ahora hablando en serio, yo creo que sí, que fue un año, me entiende, muy especial, de verdad, en mi vida, el 2020, y creo que las cosas pasan así, las cosas pasan cuando menos te lo imaginas, y creo que este año ha sido todo lo opuesto de lo que me imaginé, porque ¿quién se divorcia y de momento llega una pandemia? Nada más que me pasa a mí, hello. Ahora, y después de estos años tan turbulentos, ¿qué te dejó? Porque siempre le dejas a uno una lección, algo bueno, una enseñanza, Lili, ¿no? Señores, vivir al día, o sea, un día a la vez, no hay nada más grande que el tiempo, y cuando te lo dicen al principio, tú no lo crees, tú no lo crees, o sea, tú dices, imposible, o sea, yo me despertaba a las ocho de la mañana, yo decía, son nada más que las ocho de la mañana, ¿cómo llego a las doce? Y a las doce del día decía, Dios mío, son nada más que las doce del día, ¿cómo llego a las doce? Entonces yo tenía que hacerme, la meta era visualizarme llegando a las doce del día sin llorar, sin darme una perreta, sin, ¿me entiendes?, sin desenfocarme, o sea, vivir día a día es lo más grande que uno puede hacer en la vida, y eso te lleva a una paz y una tranquilidad, porque todo va cayendo en su lugar, o sea, todo va pasando como debe de ser, y siempre haciendo lo correcto, o sea, yo cada paso que doy, si tengo una duda, ahí me quedo, porque siempre digo, la vida es fácil, señores, la vida es tan fácil, nosotros los seres humanos la complicamos, pero la vida es tan fácil, ser feliz es tan fácil, tan fácil, o sea, es como respirar aire, como tomar agua, despertarte y agradecer, es despertarte y decir, Dios mío, amanecí, ¿tú sabes cuánta gente no amanecieron hoy, querían amanecer?, y ya si tú piensas así, ya ese agradecimiento que lleva en el corazón te da felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!